muy buenas a todos chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al canal soy Laura y hoy os voy a traer una partidaza con mi non terray y mi super palindromo toche ta'o mi super asesino y mi gombo como de granadas tope cerras a ver aquí estoy cotillando a ver que hacen mis compañeros de clan y como no es interesante empezamos la partida vamos a ir al mejor sitio para clavar mira que es el pasillo este que siempre hay algún partillo que se suma así que me pongo ahí a clavar mira más llevo el artefacto ese que me deja el radar perfecto para quedarme estática aquí así que nada tiro el gombo combo no hace nada mi compañero que hay a este le pego un body como no puede ser de otra forma así que nada con ese muerto y sin monos en la costa pues me pongo a reanimar y mi compañero es un hijo puta y se van así que retrocedo vuelvo a clavar mira pero más en la emboscada huyo saco la escopeta y más una carga de hombro porque obviamente los titanes lo pueden con todo yo obviamente hacerte el escopetazo el plan era darle a él y a la pared a la vez era una técnica definitiva voy aquí en medio me pongo el palindromo porque obviamente no era una partida para no enterrar así que obviamente el palindromo todo lo puede así que me quedo aquí campeando la munición verde para que no se acerque sólo mía me pongo la escopeta a esta le pego en todo el muslo así que no vuelva a caminar en un mes me pongo aquí a dar vueltas en plan circuito me sigue alguien así que le sigo mareando la perdiz esto es el pilla pilla le pillo tocó y si se lo robo a mis compañeros aquí de alguien y digo que más o menos le hago la granadita del miedo y le pillo aquí de espaldas todo distraído así que menos mal que soy una pro y le mato de espaldas ahí a media vida mis compañeros están cagando mi puta madre por robarles dos bajas seguidas así que me separo de ellos e intento arreglarme la vida yo sola aquí me pongo con el palindromo se me olvida que no tengo un no enterra y así que me pongo a disparar y me pongo a disparar del ala del mapa visto que la técnica definitiva de distancia no funciona ahí veo a alguien pero se escapa me acompañó en hacer todo el trabajo sucio se hincha lleva una vida el puto guarro así que normal yo con la mierda palindromo este chinorris no hago nada así que nada me voy para adelante la típica largo como combo me quedo aquí esperando a que el destino haga su labor y se lo lleve que pringado que cerdita que soy me voy otra vez para el medio ya que no tengo huevo combo tendré que sacar las copitas para pasear aquí hago el paso de sombras para serme la chula delante de este pringado que ha muerto les reanimo y se va otra vez hijo de puta no aprendo aquí la escopeta le falla otro pringado aquí me tiró la granada pero como soy tope lista pues ya me he ido esa situación inenviable me voy por el pasillo veo uno le hago la típica de quedarme aquí campeando y ole que paso de sombra ole y aun teniendo la baja y regalada le hago el huevo combo para abusar de mi poderío recargo el palindromo porque con nada no me hace falta tener da igual para qué palindromo mejor el huevo combo me pongo a ser la del circuito por aquí nada me quedo campeando antes que me toco de los enemigos por eso que soy un rezagado pero no me funciona la técnica así que aquí pillo otra vez a los enemigos tocados y distraídos haciendo labor por mi equipo y aquí este me mata porque obviamente como no estaba tocado no podía matar aquí es decir que me está pegando mientras estoy grabando esto aquí un momento reflexión para reflexionar sobre el rumbo de la partida cojo otra la verde porque si no posiblemente a ver con que coño me matar si no es como como aquí veo a uno y digo eh eh que me matan hago el paso de sombra y vuelvo a escapar hago la típica la de la ratilla y aquí otra vez le tiro otra vez el rumbo para que se joda por hechicerdo me quedo aquí esperando que el destino haga su labor pero no funciona la técnica esta vez así que ya me la juego está ahí esperando y hace la técnica del que me asomo venga vamos a ver dónde está que me asomo que te ve el hombro me lo pienso mejor voy a por él hago un paso de sombra decisivo y la palmo oh my gosh la mata el hechicero puto paso de sombra va a fallar bueno pues nada después de haber perdido la munición verde tengo que replantearme mi estrategia así que tendré que buscar una verde que campeara vale aquí hay muchos enemigos así que lo más probable es que palmen puede ser la técnica definitiva correr aquí mato a este que está tocado obviamente no lo voy a matar yo mejor que mi compañero muera por mí esta flecha para oh por favor luego habrá que ponerse en la cámara lenta como viene con la carga de hombro y como la hago la del Goku me teletransporto más de adelanto así que no había ninguna posibilidad de evitar el desastre sí que la había porque ahora he aprendido una nueva técnica una nueva técnica sí creo que se llama transmisión instantánea nos vemos hasta pronto adiós y aquí veo que mis compañeros están lejos y digo pa' aquí mejor cojo yo el pesado y que se jodan GG compañeros me voy años que deis vendidos que pasa no tienes pruebas seguimos ahora aquí campeo la verde me estoy sentando encima de ella después de pisarla un poco para ver cómo estaba ya la cojo y me voy aquí espero que mi compañero se juegue la vida y asomao mientras yo teniendo pesada campeo o sea le quito la pesada y me queda atrás y el que no tiene pesada está dando la vida por la verde ahí dejo que va a tener mi compañero por pringos total no tiene nada que perder yo sí así que que se joda por mi de mierda no tengo wombo combat así que tengo que ir con cuidado menos mal que tengo la pesada la hago perra me mato voy al medio veo que no hay nadie así que sigo haciendo la de las vueltas por ahí aquí veo a gente veo que alguien viene por la espalda menos mal que mi supernovia me dejó que no me asomase retrocedí y le maté no sé cómo porque me había atravesado pero bueno y hasta aquí la partida ya era un bailecito para demostrar mi superioridad así que nada eso ha sido todo mortales espero que algún día alcanceis mi nivel nos vemos y espero que no os gustéis conmigo en el cresor porque si no os voy a robar las bajas o tirar un wombo combo un saludo un saludo a mis pequeños esbirros adiós adiós